¿Qué es el amor de la mujer? 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 Meditar. ¿Qué es el amor de la mujer? Zac Efron. No, mejor mi celib crush es Chris Hemsworth. ¿Cómo se dice? Chris Hemsworth. Bueno, mi celib favorito es Thor. No, tampoco, ¿verdad? Bueno, mi celib favorito es Zac Efron. Ya, déjenlo ahí. ¿Qué es el amor de la mujer? El corazón. ¿Qué es el amor de la mujer? El chocolate. ¿Qué es el amor de la mujer? Michelle Obama. ¿Qué es el amor de la mujer? Híjole, tanto. Algo que... Todo, ¿verdad? Algo que tengo que dejar de hacer. Ah, desvelarme. ¿Qué es el amor de la mujer? Me encantaría vivir mi vida completa de nuevo. No para cambiar las cosas, sino para disfrutarlas más. ¿Qué es el amor de la mujer? Emma... Emma Stone. No, ¿cómo se llaman? Perdón. Emma Watson. ¿Qué es el amor de la mujer? Me encanta la lluvia y cuando está lloviendo me da... En vez de como todo el mundo por encerrarme y acobijarme, me gusta salirme y mojarme en la lluvia. ¿Qué es el amor de la mujer? Mi compu. Ahí tengo mis libros, entonces sería como la mayor pérdida. ¿Qué es el amor de la mujer? ¿Qué es el amor de la mujer? Sí. Este tatuaje, por ejemplo, significa libertad. Dice free. Aquí está constante conmigo. Soy libre. ¿Qué es el amor de la mujer? Me encantaría poder detener el tiempo, porque hay momentos que deberían de ser eternos. MIS UNIVERSO MIS UNIVERSO MIS UNIVERSO Domingo 8 de Diciembre A partir de las 6.05 Centro Por Telemundo